El tren, el tren, el tren. Estamos en el piso superior del Sun Rail. Acá bajamos la escalera, bajamos la escalera y nos vamos a... Acá que está más quietito. ¿Acá hay para enchufar teléfono? No. ¿No hay? Acá está, mirá, para enchufar los teléfonos. ¡Oh! Mirá que lindo que es. Tiene como tres niveles. Esto es precioso. Acá podemos enchufar el teléfono, ¿ves? Y... Acá hay internet. Y todo eso. Esto está enchufando el teléfono. Muy limpio, muy bonito. Va bien suavecito, no hace nada de ruido. Va bien rápido. El boleto pagamos 50 centavos, pero... Hasta ahora no vino el guarda a pedirnos el boleto, ¿sí? Me imagino que sí. No sé, no nos pidieron el boleto. Mirá que bonito. Entonces acá en el... En el nivel de abajo, van las bicicletas. No, no. Ya estamos llegando bien rápido. En esta mesa, ¿ves? Esta mesa uno puede sacar hasta un café. Puede comerse unas galletas, un sándwich. En un... En un... Traer un termo con agua caliente. Con sopa aquí. Sí, se puede traer una sopa, pero con tapita, ¿sabés? Así como un tipo de tapar wea. ¿Eh? Mirá la gente allá caminando allá arriba. Muy, muy lindo. El aire acondicionado está... Mirá. Ahí arriba de la luz blanca... Está el aire acondicionado y que tiene filtro. O sea que el aire de acá adentro es bien, bien limpiecito. Allá creo que viene el guarda. No sé si es el guarda o quién es el que viene. Y bueno, el que sea. Allá, atención, you guys. I'm in health, Florida, hospital. We got an eight to ten minutes station staff. No need to worry. Just part of our regular schedule. We do this every day. All right? Thank you. ¿Qué dijo? My English is not good looking. Algo dijo el señor, pero no le entendimos nada. No sé. I'll take me picture. Take me picture. No, my phone. Okay. A ver. Let's go. Ahora, yo creo que este es el que habla español. Tiene cara de hablar español. Mirá que uniforme tan lindo. Parece Super Mario. Buenas noches. Se tocó la cabeza. Le hizo la seña a la señora. No, todo es muy bonito. Este. Next stop, AdventHealth. The next stop, the AdventHealth Station. After this one is Link's. Oh. That's very good. Remember to tap off. Your seminar. And please, watch your step. Que watch your step. Eso sí lo entendí. Los vidrios como que no se ven nada para afuera Porque son como espejados Imagino que de día se ven Se ven como unas luces Así que van pasando ahí Pero son ¿Cómo es que le dicen en Argentina? Vidrios ahumados Eso es para cuando hace mucho calor Que no entra el sol por ahí Siguiente parada Advengel Bueno Vamos a cortar el video acá Y cualquier cosa emocionante Voy a hacer la parte 2 Gracias por ver el video acá